Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va la primera edición? Acá vamos a estar en vivo hasta las 2 de la tarde con toda la información parlamentaria, recogiendo sobre todo lo que dejó ayer la sesión en el Congreso, obviamente en el Senado de la Nación, con esta aprobación general y después por capítulos que duró hasta hoy a la primera hora de la mañana, hasta las 7 y media de la mañana se iban sesionando con la definición de Victoria Villarroel, el cuestionamiento que se hizo sobre si podía o no podía reglamentariamente fundamentar esa votación y bueno, todas las cuestiones también que tenían que ver con el momento en el que finalmente ella iba a dejar de presidir la sesión para dejarle el lugar a Bartolomé Abdala que también tuvo un lugar de muchísima responsabilidad, sobre todo en el último tramo de una sesión muy larga en un contexto además, déjenme decir, para mí muy doloroso que es ver la manera en la que se produjeron todos estos hechos de extrema violencia en el exterior del Congreso, las escenas de todo tipo, me parece que hay mucho para repensar en ese sentido, conocer detalles de en qué consistió el operativo de seguridad y quiénes son las personas que estuvieron en la primera línea del protagonismo de unos incidentes que fueron feroces, incluso atentando contra el auto de un medio colega de Cadena 3, con quien en lo personal quiero expresar toda mi solidaridad porque me parece que son hechos absolutamente repudiables, evitables y muy preocupantes porque no deja de ser el atentado contra un medio de comunicación con un colega que hace un esfuerzo terrible todos los días para informar y me parece que lo que menos se merece alguien es que tenga que protagonizar un hecho así así que toda mi solidaridad con el querido colega Orlando de Cadena 3 que tuvo que vivir eso y bueno, todas las personas también que resultaron heridas y quedaron en el medio de los incidentes, insisto, mucho para analizar también en el contexto en el que se desarrolló la sesión. Hola, Lauri. Hola, Meli. ¿Cómo te va? Sí, también mi solidaridad para con Cadena 3 y el colega que finalmente terminó de alguna manera afectado su herramienta de trabajo su principal herramienta de trabajo que era su automóvil con el que se trasladaba para cubrir las distintas coberturas con lo cual vaya acá mi saludo afectuoso para con él y también lamentar lo ocurrido ayer que ya lo habíamos vivido, Meli, en enero da la impresión de que cuando se tratan este tipo de iniciativas que se plantean como a todo o nada desde los dos sectores los que están a favor, los que están en contra como que es, si es a favor, los que están a favor es bueno, de esto depende la suerte del gobierno los que están en contra es los que votan esta ley entregan el país, digo, con estas leyendas con estas premisas que son realmente... Radicales. Sí, sí, muy radicalizadas, ¿no? Entonces no ayudan a tratar de justamente ir a por un saludable camino del medio que permita un trámite legislativo Claro, un trámite legislativo que sea tranquilo, moderado que permita llegar a los mejores consensos, ¿no? Porque cuando desde afuera te condicionan con una polarización tan brutal tan violenta Sí Y a veces los legisladores son permeables a estas cuestiones, ¿no? Sí Entonces es complicado Es que en un momento... Hola, Pabli ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En un momento, bueno, obviamente siendo parte de la cobertura a veces uno terminaba poniendo el foco de lo periodístico más en ese... Depende, ¿no? Donde uno se encontraba, en qué medio, por supuesto pero poniendo más el foco en ese descontrol por momentos eran directamente atentados los que se producían rompieron toda la plaza, prendieron fuego a autos, contenedores tiraron de todo, pusieron en riesgo la vida de los propios colegas que estaban ahí en la primera línea de fuego que se comieron todos los gases esta cosa del rociamiento a los diputados que lo vimos también generándole lesiones en las caras digo, hay cosas como que uno las observa y lo que tiene que hacer es no naturalizarlas porque es como que, no, bueno, estas cosas pasan esto ya lo vimos pero produce mucho dolor para todos para todos para el que se lleva las consecuencias físicas para el que por ahí tiene un negocio ahí en pleno microcentro y ese día tiene que bancarse que le rompan toda la persiana o que le hagan pisa en la puerta como mínimo un montón de situaciones que me parece que lo único que hace es como incluso quitarle el valor a eso que estaba pasando ahí dentro que era un ejercicio democrático te guste o no te guste era un debate cada uno puede tener su postura puede sentir que va a ser un país mejor o va a ser un país mejor pero en todo caso hay personas que también fueron elegidas por voluntad popular y que están ahí representando distintos intereses y afuera a mí sobre todo me producía como no, no, incluso haciendo mi trabajo como periodista no puede ser lo que está pasando no puede ser que el contexto o la consecuencia o la condición de un debate entre comillas caliente en el Senado se traduzca en una batalla campal en la calle Sí, sí de lo que tiene que ver con la cobertura periodística uno veía las imágenes pasaron o dejaron de ser las de los senadores bueno, hablando parlamentando argumentando su posición respecto de la votación hacer las imágenes de afuera con los senadores en miniatura en un cuadradito al costado de la pantalla abajo y al costado de la pantalla y eso te marca que de alguna manera el eje se había corrido afuera del Congreso pero está claro está claro que es una sociedad que está fragmentada que está dividida y que se vio ayer se volvió a ver ayer y que está furiosa y que esa atención que está furiosa después, bueno, qué sé yo había o acusaciones de infiltrados y demás pero me parece que más allá de esas acusaciones y que la justicia en todo caso tendrá que actuar lo que hay es una sociedad totalmente crispada furiosa enojada fragmentada y dividida ¿no? es muy difícil encontrar caminos de diálogo encontrar puntos de contacto y transitar un camino que te lleve a un lugar mejor me parece a mí esta es una opinión totalmente personal se vio ayer en el Congreso lo hemos visto en la primera en el primer tratamiento de la ley de bases la reforma previsional del 2017 cuando era Macri presidente digo cuando se pone álgida la cosa así es muy difícil ¿no? es muy difícil para todos es muy difícil para hacer política es muy difícil para debatir para digamos me parece que están todos muy condicionados las redes sociales tampoco ayudan a veces ¿no? porque es como hay cierta impunidad podemos decir lo que queremos sí está complicado sí 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 pero bueno este a ver en todo caso el gobierno sale fortalecido con esta ley de bases bueno lo discutíamos un poquito en el programa anterior indudablemente que sí si uno lo ve en el en la superficie ¿no? primero ¿por qué? porque no está aprobada la ley no está no está aprobada ninguna de las dos leyes está aprobada digamos no están sancionadas del todo falta una instancia más que es que diputados revise las modificaciones que ha hecho el Senado con lo cual hoy no hay ley ok o sea formalmente no hay ley no hay ley de bases tampoco de reforma fiscal ok o sea primero las formas todavía no hay ley ¿va a haber ley? es muy probable que sí tiene que pasar por el filtro de diputados será la tercera vez ya que diputados aborde este tema en seis meses y lo que uno está viendo es que hay un ánimo ya de terminar con el con la discusión que ha llevado demasiado tiempo y un costo como referimos con todos estos detalles exactamente entonces lo más probable es que esto tenga un fin el próximo 26 de junio ahora el gobierno se puede decir fue un triunfo del gobierno yo diría que es un triunfo a medias un triunfo que tiene su costado positivo porque han logrado sacar del Senado que era un lugar extremadamente difícil con casi la mayoría que estaba furiosamente en contra de ambos proyectos de ley lograron a costa de introducir muchísimas modificaciones no sé si de desvirtuar el espíritu inicial de los proyectos pero no era lo que originalmente quería el gobierno tuvieron que ceder muchísimo como te decía con muchos cambios y dejar muchas cosas en el camino por ejemplo el tema de ganancias el tema de bienes personales que fueron rechazados yo creo que genera un dolor de cabeza inmenso para el gobierno con las provincias no no porque a ver acá es una cuestión de recaudación ambos impuestos son coparticipables lo que vos decís está perfecto una parte de la recaudación va a las provincias pero otra parte se la queda a la nación y la nación tenía planes previstos con esa recaudación o sea entre otras cosas bajar el impuesto país el ministro Caputo dijo la semana pasada no sé si fue este domingo o el lunes no me acuerdo bien pero dijo que su intención era bajar del 17,5% que hoy es muy alto del impuesto país al 7,5% yo me pregunto ¿podrá hacerlo cuando te metieron un agujero fiscal como este? digo hay que ver qué hace diputados insisto la ley todavía no está sancionada hay que ver qué hace diputados por eso es que hoy Franco salió muy temprano a decir vamos a insistir con ganancias y bienes personales ¿y cómo se insiste? con leyes por afuera no, no, no Meli no, no, no vamos para atrás para explicar bien cómo es el proceso de sanción de leyes sale media sanción de diputados se revisa en el Senado el Senado el Senado introduce correcciones modificaciones adiciones etcétera ahora eso vuelve a diputados diputados tiene dos opciones que apruebo rechaza esas modificaciones exacto entonces lo que va a tratar de hacer el oficialismo es tratar de que en el capítulo de ganancias y bienes personales se insista con la redacción original de diputados es decir se desecharían se desecharía el rechazo impuesto por el Senado para mantener el articulado original que se aprobó en abril pasado en la Cámara de Diputados ¿se entiende? totalmente y que necesita perdón Pabli que es el momento de la clase particular de la URI que la valoro un montón gracias y que necesita el gobierno para insistir en este caso como el rechazo fue con mayoría simple ok no hubo dos tercios entonces con mayoría simple es decir la mitad más uno de los presentes siempre que haya quórum por supuesto tendría que haber quórum la mayoría o sea tendría que haber sí digamos los que estén presentes la mitad más uno se puede insistir con el articulado original ¿está? pero vos me preguntás ¿lo van a lograr? y es difícil en el caso de ganancias es complicado y ayer los bloques dialoguistas que en su momento lo avalaron la restitución del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría que recordemos hacemos un paréntesis va a afectar a aquellos trabajadores asalariados con mínimo no imponible o sea a partir de salarios de 1,8 millones para salueros 2,2 para casados con dos hijos es decir a partir de esos montos ya se empieza a aplicar el impuesto con las distintas alícuotas que van incrementándose conforme escale el ingreso ahora lo que hizo el senado fue directamente bajar ese capítulo ¿no? era son 0,5 puntos del PBI es un montón de plata muchísima plata ahora lo que te decía antes ¿qué puede hacer el oficialismo? el oficialismo con la mitad más uno de los presentes puede insistir con eso ¿qué piensan hacer los diputados? y los diputados con esto están en un dilema están en un brete porque los dialoguistas que en su momento les costó un Perú volver a instrumentar a restituir este impuesto por el costo político que implica ahora dicen otra vez sopa y encima el senado lo bajó o sea que los senadores quedaron como los buenos diciendo ¿sabes qué? te cuidamos el bocillo a los trabajadores y los diputados quedan como el policía malo que lo restituye entonces no es tan fácil esto estamos hablando ya en términos políticos digamos cuando los diputados lo aprobaron la primera vez no imaginaban que tal vez el senado lo podía rechazar de cuajo quizás que le podían hacer modificaciones pero no rechazar o modificar por ahí el piso tal cual los pisos pero no acá se rechazó entonces es complicado 0,5% del PBI 0,5% lo que lo que implica la nueva fórmula o la fórmula jubilatoria que fue aprobada con media sanción más o menos un poquito menos que es posible de ser vetada al mismo tiempo pero para equiparar digo para tener parámetros de números cuánto implica lo que va a dejar de recaudar el estado nacional por el rechazo o la no eventual restitución de ganancias ahora hay que aclarar una cosa en esta clase de docencia Pichetto estuvo con Caputo el martes en Casa Rosada interesante ese dato para digo pensando en los bloques dialoguistas si yo creo que ahí no habría mayores dificultades pero si lo vio en el recaliente la UCR claro y eso es clave y no a ver si veo dificultades para los socialistas no creo que lo banquen a ganancias hay que ver ahí yo sinceramente lo veo Pichetto que es más dialoguista que opositor pero muy solo lo veo más dialoguista que opositor entonces yo no lo tomaría como referente de todo ese bloque volviendo al tema de la docencia diputados diputados no puede por ejemplo tomar el capítulo de ganancias y decir bueno a lo que hizo el senado yo tomo los diputados pero puedo modificar eso no lo puede no se puede o aprueba o rechaza exactamente si lo que puede hacer es de todas las modificaciones que vienen del senado aprobar algunas y desechar otras ok no es intotum o sea no es el paquete entero no es la totalidad exacto eso si es ahí hay cierta flexibilidad pero no puede meterse artículo por artículo y obviamente y cambiarlos y esas modificaciones que se agregaron en el senado que ahora seguramente ustedes ya lo recontra repasaron con Pato pero bueno de todos modos me parece que es como el tema del día o sea hay que porque claro porque a todo esto hay muchas personas que yo creo que no terminan de conocer o de saber si esto prospera de esta manera en que sentido les afecta su vida cotidiana de esa totalidad de modificaciones y demás aquí en la Cámara de Diputados eso va directo a una sesión o tiene que pasar otra vez por plenario de comisiones tiene que pasar por plenario de comisiones está muy buena tu pregunta Meli y lo que está pensando el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem ayer tuve un pequeño diálogo con él para preguntarle justamente esto él estaba pensando en convocar lunes y martes comisión y sesionar el miércoles 26 o sea estamos hablando de lunes 24 martes 25 miércoles 26 ir a sesión me dice a ver si pudiera hacerlo antes es decir la semana que viene sería lo ideal pero el tema es que la semana que viene es una semana corta extra corta claro muy cortita solamente tenemos hábiles martes y miércoles con lo cual se complica la llegada de los legisladores del interior aunque si quisieran sesionar un día feriado también pueden hacerlo perfectamente lo podrían hacer perfectamente lo podrían hacer pero estoy viendo de que no no hay mucha voluntad de los legisladores para venir por esa razón ojo puede suceder no lo descarto no se puede descartar hoy va a haber una reunión de francos por lo menos lo dijo francos el jefe de gabinete con jefe de bloque de la oposición dialoguista vamos a ver si en esas charlas surge la posibilidad de que se adelante el cronograma en principio el objetivo es que antes de fin de mes esto ya esté saldado que ya estén las dos leyes y y por otra parte aquí va a haber una convocatoria para una próxima sesión con el tema educación Pablito la semana que viene no el 3 de julio con las cuestiones educativas claro hoy de hecho va a haber una comisión sobre ese tema si bueno con lo que quedó en el tintero digamos de aquella sesión que finalmente salió esta fórmula jubilatoria que mencionábamos antes si pero que había quedado en el tintero todo lo que tenía que ver con el financiamiento o el presupuesto universitario y FONID y demás entonces de alguna manera sigue esa no sé si embestida es la palabra pero por lo menos esa oposición viendo si puede imponer su propia agenda acá en la Cámara de Diputados lo que vimos bueno básicamente con la movilidad jubilatoria pero con lo que tiene que ver con educación veremos me parece que ahora las energías están puestas en otro lado en ley de bases obviamente ayer pasó esto que mencionábamos ley de bases y que también explicaba paquete fiscal que uno tiene obviamente a mezclar las cosas porque algunas están un poco emparentadas y aparte porque en la discusión en definitiva siempre se está tratando tanto ley de bases como paquete fiscal esto del equilibrio fiscal que busca el presidente uno dice ley de bases ya como un latiguillo como si se sobreentendiese que son ambas cosas yo diría casi que es más importante el paquete fiscal pero claro una opinión personal no, no, yo entiendo que, no sé Laura qué piensa pero me parece que el presidente Javier Milei permanentemente insiste que el objetivo primordial de hecho es ese lo que pasa es que el paquete fiscal implica recursos implica recaudación y ahí se ven involucrados todos tanto las provincias como el Estado Nacional obviamente que lo que uno cuando miras ley de bases está el capítulo que es rigi está obviamente todas las desregulaciones las emergencias las facultades delegadas pero me parece que hay algo de los recursos para lo inmediato en un contexto tan complejo y no es menor no es menor claro, sí, sí, sí por supuesto sobre todo por esto que también explicaban ustedes que está este presidente tratando de diseñar un plan para generar un equilibrio fiscal sobre el que ya anticipó que antes había un superávit y ahora hay un déficit por lo tanto esa tensión hasta poder lograr ese equilibrio fiscal que entre otras cosas tiene que ir con algo que se va a conocer hoy que es el índice de inflación hay que ver cómo le vienen dando los números porque es un minuto a minuto esto sí, es su bandera también es su estandarte la cuestión fiscal y parte de lo que se explica a través de las consultoras ahora igual lo vamos a seguir después de la pausa de la aprobación que tiene todavía digo todavía porque claramente y lo reconoce el propio gobierno la situación económica de la gran mayoría de la población es mala o es peor o se ha empobrecido vamos a hacer una pausa cortita la primera Laura y vos ya partimos bueno gracias por tu clase magistral muy apreciable y nosotros nos reencontramos en un ratito con más noticias para seguir compartiendo todo lo que dejó la sesión de ayer ya venimos chau chau ¡Gracias por ver! ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usas. Limpia y cepillá frecuentemente desagües y liberá canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente la asignaura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados. Podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa, mucho para analizar. Recién teníamos una información de último momento que nos dejaba Lauri en el estribo yéndose. Y vos, Pablo, estabas recién chequeando. Hay una reunión hoy muy importante. Sí, hay una reunión a las 5 de la tarde donde va a estar Martín Menem, el presidente de la Cámara, con Guillermo Francos, el jefe de gabinete y ministro del interior, diría prácticamente virtual. Con los bloques dialoguistas, ¿sí? Para seguir avanzando en lo que tiene que ver con esta vuelta de la ley bases y del paquete fiscal a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. La reunión va a ser en el Congreso, ¿sí? Así que esa información es bastante reciente. Y bueno, obviamente el oficialismo pone todas las energías en tratar de ver que salga lo que viene del Senado. Esto lo desmenuzábamos recién. Van a intentar que salgan ganancias, que fue rechazado. Y el otro capítulo que salió rechazado es bienes personales. También van a insistir con bienes personales. Perdón, ¿qué tienta? 37, 35. Ajustadísimo. Todo fue así, ¿no? Todo fue así. Todo fue rasposo, rasposo, rasposo. Sí, si fuese fútbol es como empate, tiempo suplementario, alargue, todo. Sí, penales, alargue, todas estas cosas. Sí, ganancias 37, 35. Yo escuché por mi barrio, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, en colegiales, cacerolas. Previo al momento de la votación. De hecho, ya me había desconectado bastante de la transmisión, de la cobertura, del seguimiento del debate. La verdad que, insisto, con el clima en el que se sesionó, por momentos parecía que independientemente de quienes hayan generado, si estaban designados y representan, después lo sabremos o no, a un determinado movimiento, claramente hay una ideología detrás. Esto ya lo conocemos y fueron, obviamente, preparados para generar esto, con mochilas, con herramientas para poder picar veredas. Claro, romper la veredas. Había todo un diseño belicoso y estratégico que, la verdad, ojalá se pudiera usar para otra cosa. Pero, más allá de esto, también, por si alguien se lo perdió, por si no está haciendo el minuto a minuto, en un momento dado se pidió la conformación de una comisión dentro de la sesión para poder poner en evaluación el clima en el que se estaba asesorando. Porque, la verdad, era afuera, en una batalla campal, en una guerra civil, y adentro había un debate al que casi uno no podía ni poner el foco ni prestar atención, porque la atención estaba puesta afuera y los de afuera tampoco estaban siguiendo el debate. Era como el romper por el romper, el generar este clima belicoso que es muy desfavorable para cualquier establecimiento de defensa de la democracia, que es un gobierno, en definitiva, y un gobierno que necesita un parlamento que debata leyes. Que funcione. Que funcione. Así que también hay que ver si hay alguna declaración en ese sentido después, o algún análisis. Estoy escuchando si lo último es como alguna especie de rendición de cuentas del tipo de operativo que se montó, en qué consistió, y si fue bueno, si fue malo, si fue insuficiente. Mucho para poner sobre la mesa. En un momento decía, los senadores trataron de constituir una comisión para poder evaluar directamente algunos. Algunos trataron de salir, los gases no les permitieron ver con sus propios ojos, porque Juliana Di Tulio dijo, quisimos, nos asomamos a la puerta, es irrespirable, la senadora Carolina Lozada salió, bueno, algunos otros salieron por su propia cuenta. Después hay otro senador que yo no me acuerdo su nombre, que creo que es uno de los primeros que salió lo mismo, como voy a tratar de hablar con la policía, casi como si fuese una pelea de vecinos, voy a tratar de hablar con la policía para que pare con esta locura. Es un senador de Unión por la Patria, pero no me acuerdo quién es, creo que es, creo, provincia de Santa Cruz, creo, pero no me acuerdo cómo se llama, perdón, porque como tampoco es que sigo, cotidianamente el Senado no tengo tan fresco los nombres. La situación de los diputados, de nuevo, repudiable. Se lo vio a Valdés, a Castañeto. Estuvo muy mal Castañeto en Santa Lucía. Leopoldo moró. Sí, Yasky también, y había alguien más que ahora se me está escapando, y vos veías cómo te... Ah, y estaba Goyán, que además es médico, y explicó las quemaduras que sufrieron. Les rociaron la cara directamente con algo que ellos dicen que no es gas lacrimógeno, que es otra sustancia, que tampoco aclara cuál es. Incluso identificados, porque Goyán decía, nosotros estábamos con nuestras credenciales a la vista. Como legisladores, como diputados nacionales. La policía puede o puede saber o no quiénes son. Tengo mis dudas, porque me parece que son personalidades en su gran mayoría lo suficientemente conocidas como para que, por lo menos, te des cuenta que no es un señor que va con la cara tapada y con un palo y un pedazo de piedra para tirarle a una valla. Estaban identificados y no los dejaron. O sea, les rociaron directamente a centímetros la cara. Y a mí eso me parece... Bueno, no sé. Me parece, ante todo, repudiable. A mí no me importa si yo estoy o no estoy de acuerdo con cómo piensa Goyán o cómo piensa Valdés o qué piensa la ley de bases moró. Que es obvio lo que piensa, pero... Sí, 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 está clarísimo. No tiene que ver con eso, ¿no? Lo mismo estaría diciendo si lo estuviesen rociando con gas pimienta a cualquier otro diputado de cualquier origen o color político. Totalmente, sí. Bueno, obviamente desde el peronismo, desde el kirchnerismo, decían que había una manifestación pacífica y que hubo aún así una represión brutal. Es que en ese momento... Entrás en una construcción... Todavía no se había calentado tanto. Claro, eso fue como a primeras horas de la tarde. Y todavía no se había, como decís vos, calentado tanto. Después esas imágenes ya más de, digamos, del auto de cadena 3 dado vuelta. Otro auto en las inmediaciones o en las adyacencias también dado vuelta. Y todo eso ya fue más tipo 5 o 6 de la tarde. Sí. No, lo del auto fue, ya te digo, era como 4 y media de la tarde. Y lo de los diputados fue antes de que nosotros terminásemos, antes de las 2. Sí, a las 2. Y cuando yo salgo de acá del Congreso, esto lo digo solo, ¿no? Como autorreferencia, sino porque era justo mi situación. Vos ves que hasta ahí había gente movilizándose, mucha policía, pero no había un clima, más allá de algún otro... No había un clima tan hostil. De alguna otra situación que pudo haber habido, viste, qué sé yo, menor. Pero después ya se produce esto que aparte está todo registrado y lo que producen las detenciones y también las identificaciones de los que vandalizaron, destruyeron. Insisto, es el auto de un periodista. Para mí hay un mensaje ahí que no se puede pasar como si cualquier otra cosa. Es muy grave ese atentado en sí mismo. No digo porque haya algo concreto con ese medio. Después también vi cómo le arrancaron el grupo electrógeno a un móvil de televisión, creo que es al móvil de América. Distintas cosas donde había cierto ensañamiento. Me parece que no tenía nada que ver con lo que se estaba hablando adentro del recinto, ¿no? Bueno, cambiamos por ahora el tema de ley de bases. Vamos a hablar de otro proyecto que se impulsó, que es el proyecto de la ley antimafia. Sí, es extinción de dominio. Claro, una de las tantas formas que se piensa puede colaborar a combatir el narcotráfico. Totalmente, sí, para combatir lo que tiene que ver con el crimen organizado. Es un proyecto que presentó la UCR, que puntualmente es Karina Banfi la que lleva o la que pone la firma. Es el proyecto de extinción de dominio, que me parece que hay relativo consenso, hay otros bloques que también han presentado proyectos en la misma línea, que tiene que ver con, bueno, que esta extinción del dominio es una consecuencia jurídica patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado. ¿Qué significa esto para traducirlo y para pasarlo en limpio? Bueno, que estos bienes que puedan provenir de alguna actividad ilícita pasan a la titularidad del Estado, es decir, que pasan a estar en manos del Estado Nacional y que el titular es el Estado siempre y cuando obviamente se determinen que estos bienes provienen de algún tipo de delito. En la siguiente placa vemos que la acción de extinción de dominio prevista en el proyecto de ley es imprescriptible, esto está bueno, digo, para marcar que pueden pasar los años, pero siempre en la idea de retroactividad, una vez que se establece que ese bien proviene de un hecho ilegal, bueno, fantástico, se puede extinguir ese dominio y se puede pasar a la titularidad del Estado. La extinción de dominio regula situaciones ocurridas aún antes de su vigencia, o sea, pensemos que esto que generalmente se dice no se legisla retroactivamente, es decir, todo lo que sucede antes de que se sancione una ley no entra dentro justamente de ese paraguas. Bueno, en este caso sí lo haría porque una vez entrado en vigencia la ley podría incluso recuperar bienes de hechos ilícitos previos a esa sanción de la ley. Vemos, ahí seguimos con las placas y vemos en esta que la acción de extinción de dominio puede intentarse contra bienes que se encuentren en el extranjero, es decir, que va más allá de las fronteras del país, más allá de la Argentina, si ese bien está en algún otro país, pero está constatado que proviene de algún hecho ilegal, bueno, también eso se puede recuperar, se puede poner en manos del Estado. Y en la siguiente placa vemos que la acción de extinción de dominio se iniciará y se ejercerá por el agente fiscal designado cuando estime que la investigación preliminar proporciona fundamento serio. Es decir, bueno, acá es el fiscal el que pide, pensemos que en este momento el ministro de Justicia, Mariano Punio Libarona, está llevando adelante lo que es la instalación del sistema acusatorio en distintas provincias del país, que lo que hace es otorgarle mucho más poder de decisión y mucha más participación al fiscal en los procesos de investigación, no tanto a los jueces, los jueces quedan más bien para los fallos, para las resoluciones y para terminar de resolver los casos. Bueno, acá la extinción de dominio se ejerce a partir de que el fiscal que está atendiendo en la causa estima que hay fundamentos necesarios y serios para poder justamente declarar la extinción de dominio de ese bien y que, por lo tanto, pase a lo que tiene que ver con la titularidad del Estado. Y en esta última placa que tenemos por delante, vemos que... Ah, no, perdón, esta es la última placa. Bueno, básicamente es un proyecto que me parece que queda para el segundo semestre en el sentido de que están todas las energías puestas hoy en la ley base, en el paquete fiscal. Es un proyecto que está presentado por el radicalismo, en este caso puntual, pero, que decíamos antes, Ramiro Gutiérrez, ¿te acordás? El legislador del Frente de Todos, que venía del masismo, también tenía algunos proyectos que iban en este sentido y que tiene que ver con combatir justamente el crimen organizado, el narcotráfico y todo lo que tenga que ver con cortar la ruta del dinero, cortar la circulación de los financieros, de los bienes, del delito y no solo la represión, digamos, sobre el hecho delictivo en sí mismo. Sí, como lo que nos explican, y tanto en el debate que se lleva adelante en la comisión, es que es un delito que está en franco crecimiento y que muchas veces ese delito está directamente relacionado, además, a cuestiones que llevan mucho tiempo de resolver. Obviamente, falta de oportunidades para esos integrantes de esas bandas de narcotraficantes que entonces entienden que la única salida o la única manera de lograr una superación para sus vidas desde el punto de vista económico y por lo tanto social es el narcotráfico, obviamente hay falta de educación, falta de, digamos, de atención a lo largo de muchos años, ¿no? No es un fenómeno actual, es un fenómeno que es estructural y que tiene que ver también con cómo se han desarrollado países que tienen una creciente desigualdad. Entonces, esto a nivel latinoamericano incluso es algo que se puede como equiparar en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en México y en la Argentina principalmente, porque son países muy desiguales donde vos tenés gente que es muy, muy rica y gente que es muy, muy pobre y que incluso a veces en los entramados urbanos, Venezuela es otro, en los entramados urbanos vos tenés personas que están pasando por un auto de alta gama a dos cuadras de un lugar donde no tienen hielo en la heladera. Sí, o NBI que significa necesidades básicas insatisfechas. Insatisfechas, exactamente. O problema de infraestructura. Obvio, no tienen baño y pasa una cosa. No tienen resplos de cal, agua potable y demás. Y eso son formas de encarar el problema que claramente están directamente relacionadas pero que llevan mucho tiempo y que además ahí sí necesitas políticas públicas que por ahí, si vos tenés lo que es lógico que es, claro, y que esa alternancia de colores políticos, la manera, la perspectiva siempre es como bien diferente, qué sé yo. En el medio está esto que decís vos, que es lo que te dicen. Están quienes creen que es mayor operativo saturación, mayor fuerza de seguridad en la calle, leyes más duras, policía más severa, cárceles más a lo Bukele, que también, trayéndolo, que tuvo muchísimos beneficios en este sentido porque, entre otras cosas, Bukele lo que produjo con este sistema, esta concepción del convicto peligroso en la cárcel es directamente separarlo de la sociedad. O sea, al separarlo de la sociedad vos estás no solamente resolviendo el conflicto en sí, sino que estás enviando un mensaje muy clarito y eso redujo muchísimo el nivel y el grado de violencia de las maras en El Salvador. Ahora, esto que traes vos... Claro, todo lo periférico al hecho violento en sí mismo, ¿no? O a la comercialización. Claro, y es para... Una cosa es cuando ya se cometió el delito y lo otro es, bueno, ¿cómo viste el control de daños o qué podés hacer para prevenir ese daño? Y este tipo de proyectos, más la ley rico, la ley de interpretar que las bandas de narcotraficantes son asociaciones ilícitas y que a todos les corresponde la misma pena, no importa el grado de responsabilidad que tenga. Como una especie de antimafia, ¿no? Entonces, si vos constatás que es una banda criminal, no importa que uno disparó y otro hizo de campana, a todos les equipara la pena. Tal cual. Y esto es algo sobre lo que se trata de avanzar muchísimo, que es la ley de extinción de dominio, pero que... Y que me parece que sí, que tiene su enorme razón de ser, es muy lógico, porque... Bueno, y las de lavado de dinero también, ¿no? Porque, digamos, si llegaste hasta acá, hasta acá quiero decir, si por ahí tenés muchos bienes que provienen de un hecho ilegal, justamente porque tal vez estás lavando ese dinero que proviene del delito. Sí, mirá, me acuerdo cuando... Sí, me acuerdo cuando fue el caso, ¿te acordás? Este caso que fue muy resonante en Ecuador, donde entraron a un canal de televisión a tomar de rehén un conductor que estaba en ese momento, que fue espeluznante. Bueno, cuestión que tenía que ver con esta pelea entre las facciones de los narcotraficantes en Ecuador. Uno de ellos es un capo narco que estaba en la cárcel y que se le estaba por generar un traslado. No sé si te acordás esto. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba el hombre, pero tenía un nombre, como yo te decía, el gordo no sé cuánto, una cosa así. Perdón, la imprecisión. Bueno, la mujer de él, o sea, la esposa de ese capo narco, estaba acá viviendo en Córdoba. En Córdoba, exactamente. Entró, compró una mansión valuada en no sé cuántos miles de dólares, la pagó, creo que por adelantado cinco años. Todo eso como si nada, entró tranquila, se alquiló la casa con ella, con el perro, el perro labrador, el loro, los hijos, la novia de los hijos, no sé qué. Y la mujer se trajo a toda la familia a Córdoba, a un yato en Córdoba. Bueno, esto es algo lo que decís. Recuperar, exactamente. Y aparte, ahí en lo que leíamos, hasta implica bienes en el extranjero. O sea, que si esto sucediese al revés, digamos, un criminal argentino tiene una propiedad en Ecuador, siguiendo el ejemplo que está poniendo, bueno, podría recuperarse ese bien. Sí, sí. Y pasársela a la titularidad del Estado. Y cortás la canilla o el chorro, como se dice, en definitiva, que es como la raíz por la cual alguien que se dedica, entre comillas, a este tipo de crimen, de delito, es por lo que luego hace. Es la motivación, claro. Claro. Es el dinero. Es el rápido flujo de dinero que puede conseguir. Y hay países que son más laxos en sus controles y les permiten muchas más facilidades, como en su momento se había debatido lo de las sociedades simplificadas, ¿te acuerdas? A la de las SAS, exactamente. Que habían SAS que eran buenísimas en términos de que tenían un propósito. Mucha agilidad para constituirlas rápidamente. Claro. Pero había otro sector que te decía, che, esto es muy laxo. No, y los ejemplos que se habían dado en las comisiones, ¿te acuerdas? Que decían, sí, fuimos a hacer una investigación de dónde estaban esas SAS. Exacto, y era una plaza. Claro. No había una sociedad. La SAS es sociedad simplificada, ¿no? Sí, sociedad simplificada. Que era como quitar de burocracia una organización para poder poner en orden, por ejemplo, no sé, un kiosco y de repente era una plaza. Entonces vos decís, che, ¿y esto para qué se hizo? Bueno, para el labar dinero proveniente del narcotráfico. Me parece que por lo menos la conformación de este congreso está ocupándose al mismo tipo. Una de las agendas es la agenda penal. Se dejó un poquito la cuestión de la discusión por la edad de imputabilidad, como que bajó un poquito eso, pero vuelve de alguna manera con otros temas, ¿no? Porque cuando hay un tema muy resonante que involucra a menores o algo de todo esto que estamos mencionando, se vuelve sobre esta cuestión. Sí, yo creo que es una agenda posible para el oficialismo superada a la ley base, digamos, pensando en esto del segundo semestre que mencionábamos recién, avanzar, digamos, con lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Con distintas legislaciones. Estaba también lo de seguridad interior. Vos mencionabas lo de la ley antimafia, sos ley rico. Había también en carpeta de la ministra un proyecto de ley para seguir la pista del dinero, todo lo que tenía que ver con los flujos de dinero. Y bueno, está esto que me parece que es medio transversal, porque mencionábamos recién que hay distintos espacios políticos que han presentado proyectos en este sentido. Este es del radicalismo. Yo lo tomé, digamos, de este proyecto que tiene la firma de Karina Banff y de distintos diputados de la UCR, pero que en definitiva va en el mismo sentido, ¿no? De tratar de que el crimen organizado tenga límites, cuartarlo, está bien lo que estoy diciendo. Y obviamente lo que tiene que ver con el dinero, los bienes y el flujo de dinero, que es casi tan importante o más que lo que tiene que ver con la represión en el territorio de los hechos de violencia o de los delitos. Así que veremos qué es lo que termina transcurriendo. Pensemos que generalmente también en los segundos semestres lo importante o la estrella en la discusión parlamentaria suelen ser los presupuestos. Eso pasa a partir del 15 de septiembre, pero uno entiende que perfectamente esta agenda bien vinculada a la seguridad, que impulsa a Burrich y que ya tiene acá correlato en la Comisión de Legislación Penal, que es la que preside Laura Rodríguez Machado, bueno, perfectamente podría desarrollarse. Sí. También estaba el tema de los registros genéticos, como otra de las patas de esta agenda que estamos mencionando, que se iba a amplificar, más allá de los delitos que involucraran personas que atenten contra la integridad sexual, se iba a amplificar a todo tipo de delitos este registro de datos genéticos a nivel federal, incluyendo también en ellos a quienes son investigados por delitos y no necesariamente a quienes son procesados. Perdón, pero tengo algo adentro del ojo, así que mientras hablo estaba como pestañeando, pero esa es la razón. No estaba jugando al truco ni nada. No, no, no. Estaba como así se me bajaba el párpado porque algo, viste, no sé, un pedacito de máscara de pestañas o algo así. Así es. Bueno, ¿tenemos el ojo bien? Ponele, en relativas condiciones. Pero la cabeza va todavía. La cabeza funciona, escuchamos. Sí, sí. Igual me quedé... ¿En qué te quedas? No, no, me quedé prendida en todo lo que explicaba Laura de la ley de... Sí, de la ley base y el paquete fiscal. ...del recorrido ese, sí. Exactamente. Y acá, Cintia, nuestra productora, también me pasa algo importante que va a suceder hoy, que es que se reúne el directorio del FMI al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con aprobar la octava revisión del EF y el desembolso de 800.000 millones de dólares. Sí. También, como otra noticia, así como... Bueno, fue parte de las preguntas que recibió Adorni, Manuel Adorni, el vocero presidencial. Pero bueno, está todo por verse. Obviamente, el propio ministro de Economía, Luis Japuto, dijo que se estaba renegociando, que se estaba dándole un nuevo formato al acuerdo con el FMI, que, digamos, está claro que entró en caducidad, no por incumplimiento, pero bueno, se está revisando todo lo que dejó, obviamente, la administración anterior. Y bueno, ha habido incluso muchas visitas de funcionarios. Gita Gopinath, que vino hace relativamente poco. Y veremos si en el G7 también el presidente puede tener alguna novedad o algún encuentro con alguna autoridad del FMI, que sería interesante, aprovechando que se reúnen no solo las siete principales potencias, sino obviamente autoridades de distintos organismos internacionales. Y estamos invitados los argentinos, pero también otros países que tal vez no integran ese top 7. Sí, y siempre esa cumbre también es muy interesante, más allá de todo esto, es porque pone como en agenda los temas medioambientales, las preocupaciones del mundo sobre las nuevas maneras de producir o de generar procesos extractivistas que propendan a dejar reducción de huella de carbono. Bueno, siempre los G7, este tipo de encuentros también, como que terminan dejando algunos postulados en ese sentido, que en el mejor de los casos... Con tensiones internas, ¿no? Habitualmente. Sí. Con incidencias, digo, en los países. Sí, o compromisos, ¿viste? Como por ahí se firman compromisos ambientales, que en el mejor de los casos después eso viene al Congreso bajo la forma de alguna ley. Bueno, tenemos que hacer nosotros otra pausa, pero te despedimos. Sí. Así que bueno, gracias por la magia. Por favor. Ya por hoy, ¿o volvés con alguno de nuestros compañeros? No, por hoy yo estoy, pero ahora te voy a dejar en manos de Marcos Giorgetti. Marcos Giorgetti está haciendo un precalentamiento. Y de Guido habrás la que seguramente. Y de Guido, sí, sí, un lujo. Así que bueno, no es que vos no, pero también es como una renovación importante. Por supuesto. Bien, Pabli, gracias. Por favor. Pausa, nosotros en un ratito ya nos reencontramos. 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 La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. Ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Equipo renovado está Guido Braslaski, también está Marquito Giorgetti. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan de cerca todo lo que pasó ayer en el Senado, no? Sí, de cerca. Sí. ¿Hasta hoy? ¿Hasta alta? Sí, hasta hoy a las 7 y media de la mañana. 7 y media de la mañana, exactamente. Me imagino que un poco durmieron, ¿no? Un poco dormimos, sí. Sí. En la madrugada, cuando se terminó de votar lo más importante de ley base, después empezó el paquete fiscal. Y la votación para finalizar todo el tratamiento llegó ya cerca de la mañana. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Recién me estás explicando, Laura, me dio una clase magistral sobre cuál es el recorrido de la ley. ¿Hay plazos desde que lo que pasó ya en el Senado para que esos plazos reglamentarios, digo no plazos políticos, ¿hay plazos para la reunión del plenario de comisiones aquí en diputados? No, plazos no hay. Pero se supone que va a estar dentro de los carriles normales, ¿no? Lo que yo escuché de diputados de los bloques llamados dialoguistas es que a fin de junio, la idea es a fin de junio que salga de la sanción definitiva, ¿no? Sí, tenemos obviamente la semana próxima que es súper acotada, con lunes, jueves y viernes feriado, y se apunta a una sesión en la última semana de junio, como bien dice Guido. Yo tengo la información de que los contactos entre los bloques dialoguistas o referentes a los bloques dialoguistas y el gobierno comenzaron antes incluso de que se diera la sanción de ayer del Senado. Ya sabiendo que la fecha del 12 de junio estaba convocada con anterioridad y que ese iba a ser el momento en el que el Senado iba a aprobar y con cambios suficientes como para que vuelva a diputados, las conversaciones entre el gobierno y algunos diputados ya comenzaron en la previa de lo que fue la sesión de ayer. Sí. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, a repasar lo que dijo hoy temprano en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni, el vocero presidencial. Se refirió a no solamente lo que ocurrió dentro del Senado, sino todo el hecho que ocurrió durante varias horas afuera, en la plaza. Ayer el Senado de la Nación aprobó, por supuesto, el proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hoy, al menos hasta hace un rato, el mercado reaccionó como todos esperábamos ante una dosis de sentido común. Las acciones en Wall Street subieron en torno o vienen subiendo en torno al 8%, los bonos recuperaron un 4% de su valor y el riesgo país está en baja. Por supuesto que esto ocurre cuando los inversores que están del otro lado ven en Argentina un país que efectivamente tomó la decisión de avanzar y que quiere terminar con 100 años de decadencia y que empezamos a respetar como un mantra la libertad y la democracia. Ayer se hizo honor a las ideas de la constitución fundadora, las de Juan Bautista Alberti, las que hicieron que nuestro país logre o haya logrado ser una economía rica a finales del siglo XIX. Las mismas que inspiraron la cultura del orden y del trabajo que nos legaron nuestros padres y abuelos. Ayer vimos una Argentina donde ganaron millones de argentinos a los que finalmente se les ha respetado la voluntad que tuvieron al momento de elegir su presidente en las urnas. Esa es una Argentina. La otra Argentina que vimos ayer fue la Argentina salvaje, absolutamente salvaje. La de las caras tapadas, las de las bombas Molotov, las de las granadas, las de las toneladas de piedras y botellas, la de las banderas de Palestina, que nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo ayer en la Argentina. Esta Argentina salvaje es la que destruyó autos de trabajadores, es la que prendió fuego, tachos de basura o cestos o contenedores de basura, las que arrancaron baldosas del piso, las que rompieron mobiliario público y las que actuaron con una violencia absolutamente reprochable, detestable y condenable. Afuera del Congreso había terroristas queriendo llevarse puesta la democracia, terroristas que se arrogaban la representación del pueblo, pero que jamás fueron votados por nadie. Y que probablemente no sean votados nunca por absolutamente nadie. Un total de hasta ahora 31 delincuentes fueron detenidos, bueno y por supuesto las organizaciones MST, PTS, Barrios de Pie, Evita y muchos de los que se arrogan la representación de los trabajadores van a pagar por los daños que causaron. Es Argentina salvaje, por supuesto que este gobierno, por el aval de la gente por supuesto en las urnas, vino a ponerle fin. En este sentido nos gustaría destacar, me gustaría destacar a cada uno de los agentes de la policía o de las diferentes fuerzas de seguridad que con fuerza y prudencia velaron por el orden. A la ministra de seguridad Patricia Bullrich por su templo y liderazgo para garantizar la continuidad de la sesión y a los equipos técnicos que trabajaron a contrarreloj para que lo que ocurrió ayer haya efectivamente ocurrido, que se haya aprobado la ley allí en la Cámara de Senadores. En el año 1845 el prócer Domingo Faustino Sarmiento planteó por escrito su visión del país bajo una consigna clara, civilización o barbarie. Casi 180 años después los argentinos votaron bajo una consigna clara también. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Bueno, ahí estaba entonces el resumen que hacía el vocero presidencial sobre el raconto de todos los episodios y todos los disturbios que hubo en la plaza y también lo que dejó la sesión. Lo que dejó la sesión, a ver, recién estábamos conversando con Guido, que en un rato también lo vamos a repasar y ordenar, es un poco entender cómo es el camino de la ley. Si hoy por hoy, esto para traducir, la ley en sí está todavía en discusión, ¿no? O sea, quedó aprobada en general, hay cosas que se sacaron, hay cosas que se revisaron, hay cosas que se modificaron, pero la ley en sí, como tiene un título que está la ley. Sí, es un proyecto de ley. Pero el adentro, claro, todavía es un proyecto porque tiene que seguir avanzando la discusión. Pero igual ahora en un rato lo vamos a ver cómo es eso. Sí, sí, cómo no. Y Marcos, también está bueno este tema porque uno de los capítulos que antes de que empezara el debate en el Senado, la ley ya fue presentada con modificaciones, un poco recogiendo los puntos que iban a generar mayores trabas, ¿no? Exactamente. Y uno de ellos son las privatizaciones. Las privatizaciones fue uno de los puntos que el miembro informante de la libertad avanza, el senador Bartolomé Abdala, en su discurso que dio inicio al debate en el recinto del Senado, ya comunicó. Fueron de las primeras modificaciones que se hicieron al dictamen de mayoría y que va a ser parte central de lo que se vuelve a discutir aquí porque el diputado debe discutir si insiste con la versión original o si acepta los cambios que se proponen desde el Senado. Bueno, uno de los temas importantes que fue enunciado por el miembro informante fue privatizaciones y quedaron afuera tres empresas de las más importantes que quedaban en la lista que ya había sido recortada aquí en la Cámara de Diputados. Las mencionamos, ya se había hablado mucho, se sabía que corrían serio riesgo de recibir un rechazo en el recinto si se sancionaba el paquete de privatizaciones con estas tres empresas adentro, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión. Las tres bajo un mismo fundamento de parte de diputados, de la oposición más dura de la Unión por la Patria, el kirchnerismo, pero también mucha insistencia en sostener estas empresas de parte de senadores de la Unión Cívica Radical y también de bloques que no son peronistas, que están por fuera y que están más cerca de la libertad avanza, como Cambio Federal que preside el salteño Juan Carlos Romero o de Unidad Federal y mucha insistencia desde las provincias del sur, las más alejadas de Tierra del Fuego, de Chubut, de Santa Cruz. Tenemos el tema Correo y Radio y Televisión muy importante para la comunicación con muchos pueblos que están muy alejados, que están muy lejos de las grandes ciudades. Pero tanto en Correo Argentino como en Intercargo, en Aerolíneas Argentinas, esa sí sigue el plan. Ahora repasamos las que sí siguen. Pero lo que te quiero decir es que tanto en Aerolíneas Argentinas como en Radio y Televisión, en medios públicos, como en Correo Argentino ya se produjeron muchos despidos. Y esos despidos también se suponía que tenían que ver con preparar lo más posible el terreno para la privatización de las empresas. Sí, sucede algo con Radio y Televisión en Argentina, que es que se comentó durante mucho tiempo que la idea era vender, por ejemplo, el edificio de Televisión Pública. Eso no mostró un avance significativo, esa política. Incluso se está anunciando que va a haber una nueva programación que se va a anunciar del canal, que va a transmitir, por ejemplo, la Copa América, que va a transmitir los Juegos Olímpicos. Es decir, van a reactivar la pantalla de la televisión pública, que durante unos meses incluso vio al sitio web oficial caído durante un tiempo porque se reestructuró. Se va a volver a relanzar, por lo menos es lo que dicen desde Casa de Gobierno y ya se ha anunciado oficialmente que va a transmitir la Copa América, por ejemplo, de la selección argentina este mes y posteriormente los Juegos Olímpicos. Así que son dos eventos importantes que van a estar en la pantalla de los medios públicos. Y la radio se pidió mucho desde que van a estar en el momento en muchas ciudades quizás más remotas de lo que es el territorio nacional. Es en algunos puntos el único medio que se puede acceder porque es dificultoso la televisión por aire, la conectividad tiene menos alcance y la radio siempre es un poco más económica y tiene mayor alcance de distancia en ese tipo de territorios. Telam no está contenida en el RTA. O sea, Telam sí se puede privatizar. Sí, Telam está en otra sintonía con estas tres empresas que sí quedaron fuera, por lo menos de lo que aprobó el Senado. Las que siguen, AISA, que es la empresa de Agua, Sociedad del Estado. Energía Argentina, lo que mencionabas vos, Intercargo. Que es una empresa que le da servicio a Aerolíneas Argentinas, pero esa parte sí sería privatizada. Están privatizadas y no se escucharon muchos reclamos de quitarla de parte de los bloques y a los vistas ni en Comisión ni en el Recín. Donde también hubo muchos despidos en el precio de Intercargo. Incluso ahí hay una disputa porque cierto sector de la oposición que estuvo mucho tiempo junto por el cambio tiene una disputa con lo que fue la conducción de Intercargo de la Cámpora o el kirchnerismo. Y hace un foco en el peso de esa empresa dentro de lo que es el gasto del presupuesto nacional. AISA significativamente, si no me fallo la memoria, fue la primera empresa concesionada que recupera el kirchnerismo en el 2003. Era de Aguas Francesas. Era de una empresa francesa, sí. Ahora no me acuerdo el nombre que tenía AISA. Aguas Argentinas, ¿era? Sí, Aguas Argentinas. Claro, exactamente, Aguas Argentinas. Y era de una compañía francesa que tenía desde los 90 la concesión y fue de lo primero que se recupera, ¿no? Exactamente, sí. Y ahora sería privatizable. No mixta, ¿no? Sí, sí, queda como privatizable. Perfecto. Seguimos. Y ahora vienen las mixtas, ¿no? Exactamente. Más para mencionar, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Sociedades Operadoras Ferroviarias. Y esto, Belgrano Cargas y Sociedades Operadoras Ferroviarias, hay que mencionar que ni vez se estaba votando la ley base, salió un decreto de necesidad de urgencia que declaró la emergencia justamente en el sistema ferroviario. Es decir, ya quedan también bajo la legislación de un decreto presidencial que un poco busca atacar la situación de los trenes y se sospecha que por ahí también puede aparecer algún tipo de capital privado. Pero eso no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que hubo una publicación en el boletín oficial con un decreto que tiene que ver con los trenes justamente cuando se votó la ley bases que contiene la posibilidad de privatizar estas dos empresas sociales. Bueno, hace un poquito menos de un mes hubo un hecho bastante preocupante en uno de los ramales del tren, que es el que pasa por Palermo, que choca, un tren en movimiento choca a una formación que estaba detenida con carga, ¿no? Un furgón. Ahí cuando se empezó a conocer un poco los detalles de la investigación para dirimir qué es lo que había pasado y si había habido responsabilidades y de qué tipo habían sido, lo que explicaron es que había, por un lado, una falta de presupuesto para la señalética, entonces, más allá del informe de radiocontrol que en las distintas instancias mandan las personas, para eso tienen como un mapeo del estado de las rutas a través de las señales automáticas. Y lo mismo el motorman, ¿no? Porque por más que te digan siga, siga, si a vos la señal te dice biocupada, estoy inventando el lenguaje, porque imagínate que no lo sé. Un semáforo. Claro, no seguís. Bueno, entonces ahí lo dice, por un lado sí se están robando muchas las señales y por otra parte lo que está ocurriendo es que hay muchos despidos y muchas personas que estaban antes como en puestos clave no están, no se reemplazaron esos puestos y al mismo tiempo no está ni la tecnología ni actualizada ni la barrera, la sirena, el sonido. Entonces, en ese caso en particular, lo que se puso de manifiesto es, bueno, claro, esto se podría haber evitado si esto estuviera funcionando de otra forma, con mayor presupuesto, con más gente, con más señales, con más información y que todo esto no dependa de un señor que con un radiocontrol que en ese momento justo parece que se fue a tomar un café, no sé si se acuerdan de esa parte, que le dice sí, sí, siga, siga y por eso cuando choca sale el motorman y dice pero me acaban de decir en la estación de tal o cual que siga. Ah, no, lo que pasa es que es una persona nueva que entró al puesto que le estaban capacitando solo, o sea, lo estaba capacitando el aire y además no cuenta con la información necesaria para decir que sí o que no sea, bueno, un desastre. Y no se cobró vías de casualidad porque estaba justo como, no sé, si entrando a un empalme de vías, que la velocidad es otra, etc. Pero sobre los trenes, además recuerden ustedes también todo lo que se empieza a modificar desde la tragedia de 11 en adelante. Estas locomotoras que aparentemente tienen otra tecnología, entonces no pueden acabalgarse sobre, que es lo que pasó en la de 11, no se puede montar sobre otro vagón y mucho menos sobre la estación porque tiene como una cosa que como que toca y va para atrás y se retrae. Me acuerdo que son todas, pero después dijeron, eso que se compró, se compró para, ponerte como te decía, 10 locomotoras, pero no para 20 y para seguir comprando o implementando esa tecnología, tienen que tener otra cosa, que es la adaptación de determinados tramos de las vías, trayendo solo información en base a mi memoria, no es que tiene una precisión, se imaginan, de Suiza, estoy trayendo como cosas a colación. Entonces, parte de esto de la emergencia ferroviaria, tiene que ver con la seguridad del pasajero, o sea, la emergencia ferroviaria, ¿va a ir a revisar el estado en el que todas y todos usamos los medios de transporte? ¿Los trenes? ¿Va hacia ahí o no? ¿O va solo a esto, a traer capital extranjero y...? Bueno, siempre las privatizaciones tienen que tener algún tipo de mecanismo de control estatal, ¿no? Hay entes de revolución. Y de mejora, yo supongo. Sí, claro, obviamente. Se aspira a mejorar el servicio. Entiendo, ¿no? Porque si no va a ser una arma de doble filo para el gobierno. Queda mencionar un par de cuestiones más que tienen que ver con cambios que no estaban dentro de la lista de empresas a privatizar, pero sí estaban dentro de los organismos posibles a disolver o a modificar de parte del Poder Ejecutivo. Se excluyeron aquellos que tengan algún tipo de vínculo con la cultura, algo que estuvo muy presente también en la discusión de diputados y se renovó ese pedido de parte de la oposición en el Senado. Finalmente fueron excluidos para que pudieran tener votos los capítulos de las facultades delegadas. Todos los organismos vinculados a la cultura no van a poder ser modificados por la Presidencia de la Nación, el Poder Ejecutivo. Y tampoco en esta misma situación quedó comprendida la Comisión Nacional de Energía Atómica que no va a ser posible de intervenir tampoco por parte del Poder Ejecutivo. Esto fue leído por el miembro informante. Resta conocer finalmente la comunicación que envíe la Cámara de Senadores a diputados con la letra fina del texto. Lo conocimos por cómo fue anunciado en el recinto. Hay que esperar a la letra chica del proyecto finalmente cuando llegue a diputados. Todos los cambios fueron muy importantes para conseguir los votos en una votación que fue al límite. Exactamente. 36 con desempate de la vice. Múltiples desempates porque fue muy importante el desempate de la votación general. También fue muy importante el desempate en facultades delegadas. En muchos artículos hubo un empate casi muy difícil de explicar en algunos pasajes. Pero que fue muy beneficioso para el oficialismo que terminó teniendo la vicepresidenta en una función casi de senadora. Votando muchas veces distintos artículos. Algo que se ve muy poco, ¿no? Con esta tensión, además de que tenía que irse porque el presidente tenía que irse en el viaje. El paquete fiscal ya no estuvo. Sí, ya no estuvo. No desempate, pero estuvo Bartolomé Abdala presidiendo la sesión. Y ya tenía que quedar a cargo el ejecutivo por el viaje de Javier Milei. Había alguna tensión ahí. Se juntó todo, ¿no? La sesión más los temas afuera del Congreso. El presidente obviamente no quiso perderse de estar en el país cuando votaba ley base por cualquier cuestión. La vicepresidenta actuó a favor obviamente del oficialismo. ¿Había alguna tensión, alguna discusión jurídica de interpretación de la Constitución y los reglamentos de la Cámara de Senadores? ¿Qué pasaba si tenía que estar ejerciendo la presidencia Victoria Belleruel y el presidente profesional en su rol de senador y presidente del cuerpo podía votar doble? Alguna interpretación de la Constitución dice que el voto doble de un senador no está permitido. Y el reglamento dice que el presidente profesional tiene que desempatar una votación empatada. Entonces estaban las dos lecturas para no correr ningún riesgo directamente se quedó la vicepresidenta. No corrió ningún riesgo, Milei estuvo en el país, la vicepresidenta tuvo que desempatar y esa discusión jurídica no estará presente para lo que fue sancionado en el Senado ayer. ¿Qué hay sobre lo otro que también se debatió sobre si la... Perdón, primero, ¿no? Porque estamos hablando del reglamento del Senado es distinto al reglamento en diputados. Hay ahí algunas diferencias. La cuestión también estuvo puesta sobre algunas cosas que se cuestionaron, por ejemplo, respecto del discurso, la locución que acompañó el voto de desempate de Victoria Villarruel. Si podía o no podía dar una opinión o fundamentar su positividad o su negatividad. En realidad se recordó lo que fue el voto no positivo de Julio Cobos cuando fue la cuestión de la ley 125 de las retenciones del campo. Y acá ella hizo una pequeña introducción antes de fundamentación del voto y algunos dijeron que eso estaba fuera del reglamento. Sí. Sí. Está en el reglamento. ¿Lo estás buscando, Omar? Sí, lo estaba buscando. Porque es muy preciso el reglamento sobre el rol del presidente del Senado. Ahora no me lo acuerdo exactamente. Pero se supone, después deberíamos buscar bien la letra, que no habla el presidente del Senado y no habla. El vicepresidente no habla, pero en el momento del desempate se le permite una fundamentación de cómo va a ser su voto. No puede hacer un discurso como un senador de 10 minutos, pero puede... De hecho Cobos en su momento hace unas breves palabras antes del voto no positivo. No, de hecho dice que la patria me lo demande, que Dios... ¿No? Antes de acceder su voto... Sí, sí, sí. Se hace un discurso político fuerte, ¿no? Victoria Villarruel. De un minuto, ¿no? De un cuanto. Pero... De poner una impronta, ¿no? Sí, en todo caso, en términos de oratorio, de técnica de oratoria, aquello que es breve es doblemente mejor. Con lo cual si logró en un minuto, un minuto y medio que estemos hablando de lo que dijo, bueno, claramente ahí pasó su mensaje clave perfectamente. Ella dijo en esa fundamentación que ese voto tenía que ver con dejar un país para que los argentinos no eligieran otro destino que no fuera este suelo. ¿No? Sobre todo destinado a las nuevas generaciones, ¿no? Su alocución tuvo que ver con esto. Dijo que su voto era para cada argentino o argentina que elegía o venía eligiendo irse del país y que de esta manera, bueno, entienda que la Argentina iba a ser un país de oportunidades, ¿no? O sea, lo estoy diciendo, acordándome de nuevo de memoria, quedando bastante bien por otra parte la memoria. Guido, no me mires con desconfianza. El que era muy enfático siempre en polemizar con la que era presidente de la Cámara en ese momento, cuando era senador Miguel Pichetto, siempre se trenzaba con Gabriela Michetti, que era la presidenta del Senado, la vice de Mauricio Macri. Que no era tan habilidosa para hablar en público. No, de hecho, en la sesión de ayer hubo un momento así muy tenso de un enfrentamiento entre el diputado Guado de Pedro y Víctor Villarreal. Ahí sí, se extralimita en sus funciones y se entrenza en un cruce con un senador cuando ella, siendo vicepresidenta, está para ordenar y no para... Picantear. Sí, o a discutir con un senador. Pero bueno, es fino porque su rol es conducir. El senador también está forzando lo que es una moción de orden. Se aprovechan los senadores de que la vicepresidenta... La moción de orden no es para cualquier cosa. No, y en todo caso no podés faltar el respeto a quien sea, ¿no? O interpelar al otro. Sí, es fino al límite reglamentario. Si el otro no se puede, no le puede decir nada. Bueno, a Michetti le pasaba esto. Era muy atacada, si se quiere, desde el bloque de la oposición, del kirchnerismo en ese momento. Y ella sentía que no podía responder, ¿no? Y así lo decía. Sí. Ella misma se autolimitaba, ¿no? En su respuesta. Cosa que no hizo Villaruel ayer. Después se puede discutir si está bien o está mal. Pero bueno, también es el juego de la política. Sí, ella en algún momento ahí, yo estoy para conducir y tengo que ordenar. Porque si no, es todo formal y todo reglamento. Y bueno, estas cosas también son parte del juego de la política. Y el presidente de la Cámara de Diputados, lo mismo, ¿no? Puede... No, tiene, tiene otra. El presidente de la Cámara de Diputados incluso puede... Es un diputado. Es un diputado. La diferencia es que es un diputado. Esa es la diferencia. El presidente, creo que... Puede pedir votar. Puede ir, incluso puede ir a su... Sí. Ir a su banca. Y votar una ley cualquiera. Pero Victoria Villarrol no tiene banca. Lo que pasa, Victoria Villarrol no es senadora. Claro, no tiene banca. No es senadora. Preside el Senado, pero no tiene banca. Claro, esa es la diferencia primordial. Por eso los senadores, le recuerdo a usted, no es senadora, no puede opinar sobre lo que está pasando en la sesión, sobre los temas, sobre... No puede emitir opinión sobre lo que se está discutiendo. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausita. En un ratito ya regresamos con más. ¡Gracias! 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 Están vendiendo el país! Como que son los dos discursos más antagónicos que se pueden recuperar para hacer un ejercicio de esto, de diferencias, de cuadro de doble entrada. Entonces, ¿qué cosas tenemos que mirar dentro de la ley? Por ejemplo, se dejó afuera el tema de la moratoria jubilatoria previsional y la PUAM. La eliminación de la moratoria previsional quedó afuera. Es decir, que va a seguir vigente en tanto diputados no ratifique la versión original. Por estas horas, no parece ser esa una opción para la oposición dialoguista, que además tiene por delante el tema de jubilaciones en el Senado. Es el paso siguiente. Que ahí el gobierno se puede llevar a una mala noticia. Recordemos que salió con 160 votos aquí en la Cámara de Diputados y resta que avance en la Cámara de Senado. Es lo que viene. Bueno, para analizar la ley base habría que ir un poquito... Tiene muchos aspectos, ¿no? Después está el paquete fiscal. Nosotros decimos la ley base, pero dentro de este paquetón están las medidas fiscales también. Habría que ver en los distintos capítulos y poder analizar, hablar en general. Ahora, quizás habría que tener una mirada más de centro, ¿no? No es ni... No, no le quiero llevar la contra al discurso del oficialismo, pero... No es la ley que le va a cambiar la vida a los argentinos por los próximos 100 años, ni es tampoco la ley que demoniza... Que vende el país. Un paquete de leyes que es demonizado por el kirchnerismo, por la oposición. No, terminó estando más en una disputa simbólica. Sí. La salida o el rechazo del proyecto, más que del contenido. El gobierno se queda, en términos económicos, con el régimen de grandes inversiones. Sí. Deposita esperanzas para que lleguen capitales. Es quizás lo más importante que termina saliendo del proyecto... ¿Qué dice ese...? Junto con las facultades delegadas, que corrieron riesgo en un momento y terminó ganando esa votación. ¿Qué dice ese régimen? En términos generales. En términos generales era una apertura para que vengan inversiones desde un monto de capital determinado. 200 millones. 200 millones. Con muchas facilidades impositivas. Se terminó acotando en el Senado. Van a poder ser solo en algunos sectores. El régimen era abierto. Cualquier entrada a una inversión de más de 200 millones era considerada como un rigui. Ahora van a tener que ser en inversiones agroforestales, minería, energía, petróleo, gas, tecnología. Acotada a esos sectores. Sí, quedó amplio. En un principio eran cuatro. Y después hubo una segunda modificación durante la sesión y fueron incorporados cuatro sectores más. Terminaron saliendo ocho sectores. Pero era abierto a todo. Eso Lusto lo marcó mucho en la comisión. No puede ser abierto a todos los sectores. Tienen que haber régimenes especiales sector por sector. Él planteaba avanzar con GNL y después ir sector por sector, que el gobierno mande la ley de sector por sector. Finalmente logró los votos. Incluso es en la única votación en la que se dividió Unión por la Patria en el RIGI. Tres senadoras de Sandra Mendoza de Tucumán, Guillermo Andrade de Catamarca y Carolina Moisés de Jujuy terminan apoyando. Consiguió 38 votos y el RIGI, que es uno de los aspectos centrales del proyecto de ley base, que fuera muy criticado de Unión por la Patria, terminó siendo aprobado en el Senado con estos cambios, estas modificaciones que le dieron la posibilidad de tener incluso una votación que no necesitó del desempate de la vicepresidenta. Sí. Y después los otros puntos, el tema vinculado a la delegación de facultades. Sí. Ese también era como otro punto bastante elegido. Durante toda la sesión estuvimos siguiendo de cerca los periodistas que cubrimos la sesión. Corría riesgo cuando le tocó el turno a Maximiliano Abad del Radicalismo y anunció que iba a votar en contra en el capítulo de facultades delegadas. Las cuentas daban que se caía, pero un par de movimientos de último momento en el recinto, la ausencia de los dos senadores de Santa Cruz, que minutos antes habían votado en contra en general del proyecto, se levantaron de su banca, se fueron, permitieron el empate y el cambio de un senador del Pablo Blanco del Radicalismo que estuvo diciendo dos meses en la comisión que iba a votar en contra de las facultades delegadas por principio radical, terminó votando a favor, se empató en 35, volvió a desempatar Villaruel, el gobierno se cargó una medalla importante sacando ese capítulo que estaba prácticamente rechazado en la previa y lo logró con mucha agilidad parlamentaria. Incluso se especulaba que todo el debate en particular iba a ser mucho más complicado para el gobierno, que ahí se le iban a caer muchas cosas, estamos hablando sobre todo de la ley y bases. Se le caían privatizaciones, hizo cambios. Sí, y al final hay que poner la vista en esto de los dos senadores de Santa Cruz, vale la pena insistir. Votaron, primero llamaron a no dar quórum. No dieron quórum. Rechazaban completamente, no dieron quórum. Llamaban a rechazar completamente la ley. Hubo un par de datos. Después vinieron, votaron en contra, estuvo el fallido, que justo la senadora Gadano, son los senadores Carambia y Gadano. Y cuando se hace la cuenta sale raramente... Aprobado el proyecto. Aprobado, apareció y dice, no, me equivoqué, había apretado, no sé por qué. Apareció 37-36, ¿no? Sí, ella dijo que... Y era 37-35. 37-35. Claro, o se equivocó, que le salió mal. Le contó mal el voto. Se le contó mal el voto. Bueno, como sea, fue llamativo porque después se corrigió, quedó el empate. Ellos dos votaban en contra. Y después, cuando se fueron... Pero se fueron, era el primer capítulo que se votaba a facultades delegadas. Es decir, se pararon instantáneamente después de la votación en general. No es que se cansaron de la... Y permitieron... Si ellos estaban en contra de toda la ley, pero permitieron que saliera toda la ley. Claro. Su ausencia fue... La ausencia fue clave. Para que no tuviera problemas con estas otras cosas que vos mencionabas. Como el senador Blanco, en el caso de las facultades delegadas, que fluyó la votación en particular de una manera que ninguno esperaba, ¿no? Mostró muñeca parlamentaria. Sí. El oficialismo con siete senadores están solos. Exactamente. Hizo lo que tenía que hacer. El Senado hizo lo que tenía que hacer. Consiguió los votos donde lo tenía que ir a buscar. Los acuerdos. Y como hablábamos fuera de cámara, un guión, ¿no? Sí. Porque una sesión no es, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Tiene que estar... Tiene que estar todo calculado. Todo cerradito, abrochadito. Ya se sabe cómo van a quedar las votaciones. Y más en esta instancia que ya había tenido... Más en esta instancia. No se puede improvisar. Claro. Y después, respecto de paquete fiscal, un revés importante para el gobierno es el tema de ganancias. Lo esperaban. Lo esperaban, pero hay que ver qué pasa ahora. Claro. Es uno de los temas, quizás el de privatizaciones no, y se ratifica tal como vino el Senado, pero el tema de ganancias, ¿qué va a pasar? Claro, el tema de ganancias tiene una particularidad que era muy difícil por la distribución de bancas en el Senado, donde el peso de la Patagonia es mucho más fuerte que en diputados, que pasar a ganancias, porque los senadores patagónicos no había forma de que votaran la vuelta de ganancias. Tienen muchos problemas en sus provincias para... con sus votantes, con sus ciudadanías, para sostener la aprobación de la vuelta de ganancias por el impacto que puede tener en algunos salarios de unos sectores muy particulares, como el petrolero. Entonces, había... Era muy difícil convencer ahí votos patagónicos para que apoyaran ganancias y saliera. Terminó siendo rechazado con 41 votos negativos. No había ningún tipo de posibilidad de acercar los números para acomodar una posible aprobación. Y ya directamente se empezó a trabajar en la idea de que diputados, en todo caso, confirme la sanción original en ese apartado de ganancias. Lo mismo pasó en bienes personales que también salió rechazado. Así que esos dos puntos, ganancias y bienes personales, son dos puntos claves que van a ser discutidos en diputados que depende el gobierno de que la oposición acompañe y reitere la versión original. Sí. Bueno, y el debate terminó hoy promediando las siete y media de la mañana. Y hay un artículo que va a ser muy difícil que rechace la versión original, la versión con cambios, que es blanqueo donde Unión Polo Patria votó a favor para condicionar... Por unanimidad. Por unanimidad. Salió así que va a ser prácticamente imposible que en diputados se consiga la unanimidad. Ajá. Perfecto. Y mientras tanto decía que hoy, bien temprano de la mañana, también lo que se informaba era sobre el saldo que tuvo los distribuidos de ayer, cantidad de detenidos, cantidad de heridos, y se estaba haciendo... Hoy el jefe de gobierno porteño también hizo una estimación del costo de los incidentes, ¿no? Sería... Sí. El costo material de la reparación de la plaza. Hablábamos también fuera de cámara de los disturbios, ¿no? Y sería muy interesante. A mí me encantaría, por ejemplo, que realmente se identificara de la gente detenida y qué participación tuvo, ¿no? Porque hay mucha gente, hay una cantidad importante detenidos, pero los que participaron en los actos de vandalismo me encantaría que se los identificara firmemente. Bueno, hoy habló... Los que dieron vuelta a autos, los que quemaron... ¿Viste que quemaron una estación de bicicletas? Sí. Sí. Realmente, ¿qué hay que tener en la cabeza para...? No, son... Maldapura ahí, porque no hay ningún... Personas... A mí me cuesta creer que son militantes sindicales o que son militantes políticos. Yo soy... Cuando hay este tipo de actos vandálicos... Destructivos, ¿no? Yo soy de los que sospechan siempre de las manos en las sombras, ¿no? Esto ha pasado históricamente en la Argentina. Estos grupos de tareas que actúan, que se meten en manifestaciones... No me gusta decir infiltrados, porque también los infiltrados son siempre... El infiltrado da una excusa. No, eran infiltrados. No fuimos nosotros. Pero sí, ¿quién banca esta gente que sabe laburar, que se pone la mochilita? ¿Viste? Siempre tienen la mochilita en la espalda. La cara tapada. La cara tapada, la mochilita. Con los medidas. Herramientas para picar la vereda. Por ejemplo... Para picar la vereda. Constitución. ¿Qué son los laburantes? Cuando no andan los trenes hay problemas y van los incidentes que hubo en Constitución, por ejemplo, hace... Sí, sí, sí. Estoy hablando de otros años, ¿no? Estos grupos de tareas, a eso me refiero, ¿no? Que están atrás. No, y hay una organización, hay una premeditación, hay un intento también de generar un clima determinado. Saben, digamos, cómo insistir con determinadas cosas, casi como una provocación a donde la consecuencia es el avance de los hidrantes, el avance de la policía motorizada, el avance del gas, no sé si es pimienta, lacrimógeno, la... Hoy explicaba temprano en una entrevista interesante, daba, digamos, el segundo de Bullrich en términos de lo que era el protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich. Explicaba un poco el saldo del operativo, en un momento se... Él explica que había una premisa que era, bueno, tratar de pacificar lo más posible hasta que un grupo de manifestantes lo que arroja es a los pies de la policía una molotov. Y eso hace que, digamos, que ese fue como un límite, según el operativo en sí de seguridad, el límite tenía que ver eso, ¿no? Ya cuando era una provocación directa a el cuerpo de la policía, que era este cuerpo GER, ¿no? Esta división, la división GER, que es la de la anti-isturga. Es que según cada año va cambiando el nombre. A mí me encantaría que los atrapen así de las... Y están identificados, ¿eh? Así como fueron por el polaco, toda mi solidaridad con el trepador polaco, si se dejen tranquilo al polaco, si se dejen tranquilo al polaco, que vayan a dar un grupo especial a todos estos que fueron a dar vuelta a cosas. Bueno, no, pero porque el polaco era un ciudadano de bien, si el polaco hubiera sido un terrorista que ahora te trepó todo un edificio... Vamos a tener algún... No, no, no. Vamos a tener algún... ¿Qué 15 pisos? Como 30. Vamos a tener algún loco subiendo a la cúpula del Congreso para buscar me gusta en TikTok. Seguidores, por favor. No. Compartemos a la reflexión, ¿eh? ¿Eh? Había que bajarlo. No, bueno, que no se suba en principio. Sí, obviamente. Y si se mata, nos están retando. Sí, bueno. Nos fuimos con el polaco. Y bueno. Era parte de la discusión. Sí, sí. A vos te toca, Guido, hablar. A mí me toca, sí. Claro. El reto, aparte del reto, se te cargó. Lo dejamos al polaco. Hay que dejarlo tranquilo al polaco. Bueno. ¿De qué, señora directora? De su plaza. ¿De qué se me acusa? ¿De qué se me acusa? De tus placas tenés que hablar. Tenemos... Acá estamos, ¿no? Porque traje dos temas, no sabía cuál era. Yo tampoco sabía cómo darte el pie en ese caso. Bueno, vale la pena insistir con esto, que es qué pasa con la ley bases tras la aprobación en el Senado. Vale la pena insistir porque el título general para la audiencia es, bueno, se aprobó la ley bases, ¿esto está terminado? No, esto no está terminado. Esto es una de las estaciones, viene largo el tema, pasó por diputados, entonces ahora vuelve, como tuvo modificaciones en el Senado, vuelve a la Cámara de Diputados, lo estamos esperando, ¿no? Todavía no ingresó, estarán haciendo las correcciones con todas las modificaciones. Llevará quizás unos días, ¿no? Lo cual llevan... No, esta noche, mañana, quizás. Sí, puede ser. Si trabajan rápido, quizás tenemos el ingreso por mesa de entradas. Vuelve a la Cámara de Origen al haberse hecho modificaciones. En este caso, la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados porque aquí empezó el tratamiento de la ley bases, en otros casos puede ser al revés, la Cámara de Origen ser el Senado y Diputados la Cámara Revisora. Esto está estipulado en el artículo 81 de la Constitución Nacional sobre que habla sobre cómo es la sanción de las leyes. Ahí nos fuimos muy adelante en esta placa. Me parece que me pasaron cuatro placas en el derecho. Pero bueno, lo que vamos a explicar es que el artículo 81 dice que cuando se hacen cambios se vuelve a la Cámara de Origen que tiene que... No, no hay posibilidad ahora en la Cámara de Diputados de hacer cambios, de intervenir sobre el texto. Hay dos opciones. O se toma lo que el Senado modificó y se aprueba, o se ratifica lo que originariamente había sido el texto de la Cámara de Diputados. Empiezan a aparecer distintas lecturas. Sí. Y tengo una muy interesante que hace el diputado Fernando Carabajal sobre los artículos que fueron rechazados. Pero no es lo mismo que los artículos modificados. Ya se viene la polémica. Se viene la polémica. Carabajal dice los artículos... Carabajal que además es un jurista, ¿no? Exactamente. Porque fue juez federal. Es integrante del Consejo de la Magistratura. Sí. Ojo que los artículos rechazados no son los mismos que los modificados o cambiados o modificados es un contenido. ¿Por qué? Una ley, si no pasa una de las cámaras, no puede ser un proyecto de ley. Si no pasa una de las dos cámaras, si una de las dos cámaras lo rechaza, no puede ser un proyecto de ley. Se considera lo mismo sobre aquellos artículos que son rechazados. La Cámara de Diputados no podría insistir en aquellos artículos que fueron rechazados o fueron quitados como la moratoria. Y en este caso ganancias y bienes personales que fueron rechazados por la Cámara de Senadores. Se abre esa discusión también. Algunos empiezan a interpretar lo que se viene con esta parte de la biblioteca. Vamos a ver qué pasa con la parte de los rechazados. Lo que sí se habló en estos últimos días, sobre todo, es que la Cámara de Diputados puede tomar y aprobar parcialmente algunas modificaciones que hizo el Senado y en otras, insistir, no tiene que tomar todo el proyecto, que además es un megaproyecto, tal como viene el Senado, y decir, nos quedamos con todo el de diputados o nos quedamos con todo el del Senado. Sino que puede, en mosaico, así se usaba esta expresión, tomar algunos aspectos y desechar otros. Tomar parcialmente algunos cambios, esto sería capítulo por capítulo, ¿no? Lo que no se puede es tocar y volver a hacer modificaciones en el texto. Por ejemplo, privatizaciones, ¿no? Esto que vos mencionabas, Marco. Sí. No podrían ahora, estoy pensando, dejar, sí, dejar fuera aerolíneas, en cambio, incluir correo argentino. No. Tienen que tomar el texto o como vino el Senado o ratificar. O incluir YPF. El capítulo, claro. Ya estaba afuera. Lo que quedó afuera, ya quedó afuera. Sí. Toman lo que vino el Senado o ratifican tal como estaba la redacción cuando se mandó de diputado. Están esas dos opciones y después hay que ver cómo termina el debate con los aspectos que fueron directamente rechazados. Esa sería la tercera instancia. Con eso tendríamos a fin de junio la sanción por parte de la Cámara de Diputados del proyecto definitivo y después pasa al Ejecutivo. Es una facultad presidencial el veto, parcial o total. Si se le hubiera impuesto, estoy pensando, pero me parece que no hay algo vetable, por el presidente. Es algo que le hubieran impuesto algo. Sí. ¿Quién sabe el tema de las regalías? ¿Cómo queda finalmente...? No. Bueno, el tema de las regalías parece que hubo acuerdo y fue parte de la negociación con los santacruceños. Vamos a ver. Si le cumple. Si se cumple, pero podría ser un ejemplo. Algún aspecto que el presidente diga no, esto no pasa y le aplica un veto. Puede vetar toda la ley, pero no va a vetar toda la ley, pero sí puede hacer un veto parcial, algún artículo dejarlo afuera. En ese caso, hay una quinta instancia, vuelve al Congreso de la Nación y el Congreso, por parte de las dos cámaras, con dos tercios, puede ratificar lo que vetó el presidente. Quiere decir, dos tercios del Congreso mata veto presidencial. Así es. Bueno, esas son todas las posibilidades. Después de la aprobación de la Cámara de Diputados, la confirmación o no de los artículos originales o las modificaciones del Senado, falta la reglamentación y la promulgación del Poder Ejecutivo, que también lleva un tiempo. Y una ley con una cantidad de artículos y la extensión que tiene la Ley Bases, tampoco es que apenas el Congreso la apruebe o va a quedar efectiva. Va a pasar un tiempo hasta que el Gobierno Nacional haga la reglamentación y la promulgación. Así es. Igual, como sea, por más que falta todavía, hay que decir que este avance con la Ley Bases fue muy bien recibido, tuvo buen impacto en los mercados, hoy es un día muy positivo en los mercados, con respecto a los dólares financieros, con respecto al riesgo país, porque son señales de sustentabilidad política, de gobernabilidad, que estaba esperando el Gobierno Nacional y que estaba esperando también los distintos actores económicos. Y era principalmente el argumento que daba el Gobierno cuando se le preguntaba por las últimas semanas, que hubo mucho ruido en los financieros, en los mercados. Le adjudicaban a la demora de la Ley Bases o las negociaciones que se iban postergando en el Senado, se lo adjudicaban a eso, los movimientos en el mercado. Finalmente, hoy, como escuchamos al vocero, una vez ya confirmada el avance en el Senado, remarcaron la situación de los mercados. Es de esperar, especulábamos recién sobre cuándo va a estar el texto, ¿no? Sí. Uno puede suponer que entre hoy y mañana, ¿no? Con el apuro del caso, tienen que... No hubo tantas modificaciones complejas en cuanto a la redacción. Claro. Eran puntuales, fueron mencionadas por el mismo informante, estuvieron en las bancas de los senadores al poco tiempo de comenzar la sesión. Pero es extenso, ¿no? Es extensa la ley. Son muchas cosas. Sobre todo el paquete fiscal sí hubo más. Se repasa, ¿no? Con taquígrafos, con... Exacto. Tienen que hacer una nueva conformación del texto como quedó en el Senado. La correlación de los artículos, si se agregó algo. Claro. Eso lleva un tiempo de trabajo. Bueno, ese es el recorrido, el caminito de la Ley de Bases, entonces, que en términos generales, obvio, a manera de resumen, periodísticamente se dice que está aprobada o que quedó aprobada, y que esto constituye, sin lugar a dudas, en gran parte, el resultado de la gestión que consigue el Ministro del Interior y Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que hoy, de hecho, se reúne a su vez con el Presidente de la Cámara de Diputados y con algunos jefes de bloques dialoguistas. Por lo menos, Laura Serra nos dijo que con Ritondo. No sé si ustedes tienen el nombre de alguien más. De hoy, hoy en día no, con Ritondo. Pero sé que los días previos a la sesión, ya con Pichetto, José Rolandi volvió a tener el rol activo del diálogo con algunos bloques dialoguistas, y ya empezó esa conversación. Sí. Bueno, y eso tiene que ver con esto que estabas explicando vos, de cómo tiene que rebotar esa discusión de esas modificaciones aquí en el plenario, y qué rol, bueno, hay que tener para ver, como dijo Francos, en qué cosas van a insistir, según el número de votos que se obtuvo en cada uno de esos capítulos. Un dato más es que esta votación en mosaico que se haría, es decir, esta posibilidad de desechar algunas cosas y aprobar parcialmente otras, viene del año 1995, un acta que firmaron un acuerdo los entonces presidentes de las cámaras, que eran Alberto Pierri, presidente de la Cámara de Diputados, y Carlos Rucao, presidente de la Cámara de Senadores, que era el vicepresidente, y se pusieron de acuerdo en una interpretación de cómo es el proceso del artículo 81 de la Constitución, porque se daba estas situaciones, y ahí acordaron que se podía dar de esta manera. Siempre también hay que respetar que en este caso no hubo dos tercios para ningún artículo, salvo el tema de blanqueo. Blanqueo, unanimidad. Pero si en el Senado algo es con dos tercios, acá se necesitan también dos tercios. Y la moratoria fiscal también. Si no se pasa directamente al Ejecutivo. Exacto. Muy bien, gracias a los dos, extraordinario. Los dejo por supuesto en buenísimas manos, ya está Horacio Embón con todo su equipo, y nosotros nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía aquí en la primera edición. Chau. 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 Chau.